Bueno, vamos a lo que es una apertura express de un coche, es un Audi A6, que se le han quedado las llaves en el maletero y el maletero no abre desde el interior. Entonces lo que vamos a hacer es con nuestra herramienta Turbo Decoder prestar servicio de cerrajería de apertura de puerta, esto es en Merca Madrid, en Madrid por supuesto, ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Estamos con nuestro amigo el afectado, ¿qué te ha pasado? Bueno, lo que pasa es que no me abrí el coche electrónicamente, donde tiene que abrir, me fui con la llave, abrí, y para meter algunas cosas y ascender la llave dentro y cerraría y no me abrió más. El coche está abierto, está abierto, pero la llave está dentro del maletero y electrónicamente no abre el maletero, ni se vuelcan los asientos. Entonces toca con nuestra herramienta. Aquí está el bombín, este es el que tenemos que girar. Lo que hacemos, como siempre, lo que hacemos es resetear nuestra herramienta. Primero a probar que sí valga. Entonces lo primero que hacemos es resetear nuestra herramienta. Acércate un poquito, Matías. Lo que hacemos es poner todos los pines en cero. Eso es un problema muy típico, el de dejarse las llaves dentro del maletero y que el coche no abra. Aquí se puede observar como ponemos todos los pines a cero. Cerramos nuestra herramienta. Lo que hacemos después de resetear la herramienta es la orientación. En este caso es a mano izquierda. A mano izquierda. Y empezamos a palpar. ¡Gracias! Es muy incómodo porque no llega uno a meter el dedo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está abierto. Ahora ya va a buscar sus llaves. Nada, cuesta por lo que ya he dicho porque la herramienta, bueno, la sacamos. Entonces lo que les he comentado es un poco incómodo porque no está en el típico sitio. Está aquí escondido, no está aquí donde puedes maniobrar. Pero nada, ya está abierta y está picada la llave. Y ya tiene nuestro amigo su coche abierto. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda suscribirte, darle a me gusta, comentarlo. Ya saben que esto lo tenemos en nuestra tienda online para que los interese, a los profesionales, que les interese este tipo de herramientas. Está la HU66 segunda generación. Hasta la próxima. ¡Eh! ¡Que no saque la fruta! ¡Ajá!